¿Cómo andan? Buen día. Bueno, desde adentro del auto, porque hay mucho clima acá afuera, mucha atmósfera, así que, bueno, es que hay mucho ruido, así que... ¿Cómo ayer o qué ayer? Y está parecido, pero viste que acá pasa mucho auto por acá, así que, bueno, medio despreocupo, para que no, para que me crean, estamos ahí en la puerta del prensa, ¿se ve allá el cartel? Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Claro. Bueno, buen día, ¿cómo andan? Mucha información, mucha letra chica de lo que tiene que ver con la reunión que duró cerca de dos horas y que finalizó hace alrededor de, no sé, cinco, diez minutos, no más. Bueno, si les parece arranco, creo que en orden de importancia por los temas que se trataron. El primero, la comisión directiva, bueno, ustedes recién repasaron los presentes, puso arriba de la mesa las estrategias que tienen pensadas, ideadas, en algunos casos medianamente trabajadas, para solucionar lo más importante, que es que independiente levante las inhibiciones, primero, y después también reúna los recursos económicos para poder incorporar, porque acá no solamente tenés que quedar en cero, bueno, o por decirlo de alguna manera, quedar en cero, es decir, no solamente tenés que llegar a acuerdos para que te levante la inhibición, Gaibor, Gastón Silva, no sé, Sosa, y compañía, sino que después tenés que tener recursos para pelar la bicicleta y salir a comprar o pagar un préstamo por, o sea, un jugador y demás. Ese fue uno de los temas que se trataron. El primero seguro que se empezó a hablar con Carlos Tevez, mano a mano con el cuerpo técnico, y también en algún momento, como decía Nelson, también participaron algunos futbolistas. Bueno, bueno, me parece que eso es lo más importante, Germi, o bueno, o por lo menos uno de los temas más importantes, porque independiente de que levanta algo así como 5 o 6 millones de dólares, es una plata importante y que hace un mes, Grindete dijo públicamente que hoy, o bueno, hace un mes, independiente no tenía esa plata, con lo cual las estrategias que puedan llegar a enhebrar la comisión directiva, no sé cuáles serán, imagino que tendrá que ver con la generación de recursos y ventas, es muy importante, es muy importante. Aparte me imagino que habrá sido uno de los principales puntos para, entre comillas, acordar la continuidad o por lo menos la buena presión de predisposición de Tevez para continuar. Sí, no quiero ser estrictamente negativo, pero bueno, esos recursos hoy hay que decir que se está trabajando más para conseguirlos que una realidad que indique que verdaderamente están, pero bueno, ojalá que aparezcan porque independiente obviamente necesita sí o sí como mínimo no estar inhibido y después ver hasta dónde le da, si es que le da, para atraer algún, bueno, algún futbolista. Segundo tema, bueno, o uno de los temas después, el orden si quieren pónganlo ustedes, para mí seguro que este es el más importante tema de la cuestión económica, sí o sí, de cara a, bueno, ya poco tiempo, de cara a lo que va a ser la reapertura del mercado de pases. Otro de los temas, ¿están fumigando en Domínico? Están fumigando en Domínico. Necesario. Otro de los temas, ¿no habrá vacaciones? Para el plan de él. Ni licencia de, sí, de dos o tres días o alguna figura parecida, se va a entrenar en principio de lunes a viernes, a mí hasta ayer me dijeron, de acá el viernes la semana está confirmada, sábado y domingo libre en principio también, pero que existía la chance de que ese sábado y domingo se transforme en lunes, martes, miércoles y por ahí volvernos en jueves, es decir, tener algo así como una semana de descanso. Bueno, eso no va a existir, no habrá vacaciones, no habrá licencia de acá a la próxima vez que Independiente tenga que competir y que todavía esa fecha no está confirmada, digo porque existe una posibilidad de que Independiente juegue por Copa Argentina antes de que arranque el torneo. Bueno, se va a entrenar en principio de lunes a viernes el plantel profesional y la idea, la idea en ese receso es concretar uno o dos amistosos. Imagino con algún club del ascenso o con algún club que haya quedado en la misma que Independiente, pero que haya amistosos para que el plantel, bueno, no pierda ritmo y bueno, y llegue con cierta, no sé si competencia, pero al menos con algunos minutos de fútbol de cara a lo que va a ser la reanudación. Sí, está en la pretemporada, pasa que no es una pretemporada porque son creo que 20 días de parate para los que no clasifican y porque esto continúa y sigue y ya en dos fines de semana termina otra vez y arranca el nuevo torneo. Recordemos que a principio de año hubo problema con los amistosos y todo eso. Hay tiempo como para organizar y como vos decías, Hermi, tenés otros 20 clubes que están en la misma que vos y digo, mirá si tenés para organizar dos o tres amistosos, puedes hacer tranquilamente. A ver, hay un listado largo de, no sé, Central Córdoba, Unión, Sarmiento de Jurín, de los que no están por acá cerca, que obviamente no lo podés contar, pero hay otro montón que sí, que obviamente pueden estar por acá cerca y que podés organizar alguna amistosa, que ellos gimnasia, por decir uno, que pueden estar acá, Tigre, bueno, habrá que ver, pero bueno, esa es en definitiva la idea y que no haya días de descanso. Después veremos, después veremos, yo le digo uno o dos amistosos porque si reprograman finalmente la Copa Argentina para esa fecha, para antes de que arranque el torneo, paréntesis, Independiente, si puede no jugar ese partido, bueno, lo va a pedir, o va a manifestar que si se puede pasar para otra fecha, mejor. Y porque creen que está todo muy revuelto, que se viene de un golpe muy duro y ya arrancar el semestre con otro golpe muy duro. Independiente juega contra el deportivo Maipú. Pero escuchame una cosa. No, Independiente llega a perder contra Maipú. No, no, no es un argumento convincente para mí. No, está bien, pero en la realidad es Independiente. En algún momento tiene que volver a competir. La realidad es Independiente, muchachos, la realidad es Independiente es la siguiente. Hoy se dan la mano por la continuidad de Tevez, Independiente pierde tres partidos, tres partidos y Tevez se va. Está bien. Vos en algún momento tenés que volver a competir igual, ¿eh? Está bien, pero una cosa es una competencia como la Liga Profesional, que son cinco partidos y volvés a parar, y otra cosa es jugar la Copa Argentina, donde si Independiente se queda afuera, no tenés forma de sostener a Tevez. Porque no te podés quedar afuera de la Copa Argentina contra el deportivo Maipú. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero la realidad, y como piensan los dirigentes, es así, no hay que jugar ese partido. Sí. O sea, no es lo que yo quiero, te estoy contando lo que realmente pasa. Vos perdés ese partido, ¿y cómo hacés para sostenerlo? No lo sostenés, entonces todo lo que hoy te juntaste, hablaste y prometiste, haces un rollito y lo guardás en una billetera. Sí, en el bolsillo. Sí, en el bolsillo, ahí está. Billetera de cuerpo. Yo a lo que voy, digo, si vos quedás afuera con gimnasia del deportivo Maipú o Juventud Unidas, con alguno de esos dos para arrancar el semestre, es no mucho, pero es más fuerte que perder la primera fecha del torneo con talleres. Es más impactante quedar afuera con un equipo del ascenso que perder la primera fecha que después, no sé, tenés tiempo para acomodarte, ponele. Bueno, si vos en la primera fecha un equipo armado, ponele, ponele. Eso piensan acá, no es mi argumento. De repente tiene que salir, jugar, ganarle con contundencia, con argumentos a un equipo del ascenso de la primera nacional o del federal y arrancar su camino con el pie derecho en la reanudación del semestre. Listo, eso pensaría yo. Yo cuento simplemente lo que piensan de acá. Exactamente. Perdón, aparte después, ¿cuál va a ser el próximo argumento? Que cuando te toque Copa Argentina no va a estar Isla, no va a estar Tales. Mirá si te cae fecha FIFA y Ábalos y Isla no pueden jugar, por ejemplo. Pero yo estoy de acuerdo con vos. No, está bien, pero... Yo estoy de acuerdo con vos. Es una pelotude de lo que estamos planteando. Pero vos querés que yo te diga lo que yo pienso o lo que piensan los dirigentes en este momento y Tevez. No, no, te quiero decir... ¿Por qué no quieren jugar Copa Argentina? Te quiero decir que es una pavada lo que están planteando. Estamos de acuerdo. En el momento tenés que volver a competir, maestro. Equipo grande. Si vos tan convencido estás de los jugadores que tenés, te quedás. Yo me imagino que Tevez se queda por un convencimiento propio también. No es que, bueno, dale, Carlos, por favor. Dale, Carlos, por favor. Bueno, me quedo. No es así. Tiene que tener un convencimiento propio. Tiene que tener argumentos. Tiene que confiar en los jugadores. Los jugadores tienen que confiar en él. Bueno, listo. Volvé a competir. Entrenás, preparás el partido, volvés a competir, ganás, a casa. Listo. Pero bueno. De acuerdo. Está bien, si para vos... De acuerdo. Está bien. De acuerdo. Mirá, seguí numerando los puntos de la gran reunión que tuvieron, Ger. Sí. Bueno, pero Nelson, que... No, no le gusta. Está bien que haya una reunión. Sí, sí. Sí, claro que está bien. Sí. Yo lo único que digo es que... Esto... No, está bien. Son puntos. Ojalá que los cumplan. Porque el principal punto que se trató fue esto de levantar las inhibiciones para darle dos, tres refuerzos independientes. Seamos serios, muchachos. ¿De dónde vas a sacar la plata independiente? ¿Cómo van a ser? Si el punto... A ver, a ver, a ver. Si el punto para la continuidad es levantar las inhibiciones y prometerle un mercado de pases, otra vez estamos errando. Otra vez estamos errando. Independiente no puede fortalecerse exclusivamente en un mercado de pases. Yo entiendo, Grindete no se le va a parar a Tevez a preguntarle qué trabajos y qué ejercicio va a hacer para mejorar el funcionamiento del equipo para que Independiente juegue mejor con lo que ya tiene. No lo va a hacer. No tiene la capacidad para hacerlo. Porque cualquier respuesta que le pueda dar a Tevez a Grindete, la respuesta va a ser de... Bueno, ok, dale, buenísimo, bárbaro. Pero Independiente, de una buena vez por todas, tiene que fortalecerse en un estilo futbolístico que trascienda al plantero o a los refuerzos que pueda traer. Porque Independiente no va a poder traer ningún jugador que le haga la diferencia. No es que Independiente va a poder traer en el mercado de pases tres jugadores que le cambien la ecuación. Entonces, si no te fortaleces en el fútbol, en un estilo futbolístico, en un funcionamiento bueno para este club, lamentablemente, pendés de un hilo otra vez. Porque los jugadores que tenemos ya han demostrado que no están a la altura, que no le da la talla, que no tienen... que en los partidos grandes desaparecen. Nada, simplemente digo eso. Si la promesa es que van a levantar las inhibiciones, ¿quién lo promete? ¿Seoane? ¿Lo promete Damiani? ¿Lo promete? ¿Quién lo promete? ¿Los que nos llevaron hasta acá? Para mí es muy poco. Está bien igual la reunión. Pero, nada, a mí no me conforma, qué sé yo. Yo, yo, si Independiente no puede incorporar en el próximo mercado de pases, lo cual hoy es la posibilidad más concreta. Seguro. Vamos a decidir en eso. Seguro. Si nosotros tenemos que apostar, che, ¿a qué apostás? A ganar una apuesta, a perder una apuesta. Y hoy nosotros apostaríamos, creo que todos, lamentablemente, a que Independiente no vamos a poder incorporar. Yo creo que dentro de un panorama en el cual, como mínimo, va a ser muy difícil que pueda incorporar, dentro de lo que tiene, al menos hay un puñadito, puñadito, de cuatro o cinco, seis, siete, que yo creo que le pueden dar un poquito así más al plantel. Un poquito, voy por nombres. A ver. Aguilar, estoy hablando de una competencia interna, ¿eh? No más que eso. Digo, Aguilar, que se apuntale un poco. Uy, se nos cortó, Garmin. A ver. Ahí volvió, ahí volvió, volvió, volvió. Ahí está, Ger. Lo habrán llamado o algo. Lo que pasa es que me estaba... Parece que tengo que ir para el Laica. Aguilar, un poquito así. No puedo mencionar a Bufarini, perdón, ¿eh? Ah, ya está. Ah, bueno, pará. Andá, andá, Ger. Se fue, Ger. Andá, andá tranquilo, que tenemos que hacer una tanda, además. Tenemos una hora y media por delante todavía para seguir contando, porque además no son los únicos puntos que se han tratado. Vamos a desarrollar, se ha hablado, por ejemplo, el desarrollo de un selectivo para empezar a potenciar juveniles, futbolistas jóvenes, obras en Villa Domínico, pedidos, presencia dirigencial y tratos de un lado hacia el otro, una cuestión recíproca de un lado hacia el otro. Y algunas cositas más que se han hablado dentro de esa reunión de comisión directiva que, primero, informamos y en el medio metemos y mechamos nuestra mirada, nuestra opinión. Perdón, porque te hice enojar. No, 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 vos no. Vos no. Y la gente que está al otro lado, no. Y los chicos tampoco, estamos informando. Pero, nada, son miradas en base a construir, a pensar en un independiente mejor y que se pueda sostener en el tiempo. Porque estas reuniones, ¿sabés qué pasa? Ya he escuchado miles. Sí, sí, sí. Y vamos a levantar las divisiones también. Y creo que nunca, claro, y nunca, y se le erra el viscachazo, como se le suele decir. Que no entiendo. Bueno, que la mirada siempre está por las cosas que, por lo menos para mi perspectiva, humilde, que puedo estar equivocado, no son la solución. O no son la única solución. Pero bueno, nada. Está bien que se hayan juntado igualmente, eso está claro.